Y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga MX de la liga guardianes El día de hoy les tenemos una simulación del equipo del Pumas y el equipo de los rayos rojos de Necaxa Así es que señores sean bienvenidos vamos a darle con todos señores y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto Estás turco tratando de ver el partido vio en la internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del video Porque seguro te voy a dejar enlaces los cuales te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problema Pues si es que estás en un lugar que no tienes acceso a una televisión pero si un dispositivo con internet Bueno pues chécale porque aquí te voy a dejar todo lo relevante a este super encuentro que pretende ponerse de lo mejor Así es que señores vamos a echarle las gas vamos a tratar de sacar un partido agradable Y bueno que sea lo que Dios quiera que gane el mejor Pero lo que yo si le pido es que podamos bueno sacar un golecillo un resultado bien que nos llegamos a divertir Y bueno déjenme aquí abajo en los comentarios de este video bueno cual crees que puede ser el resultado en la vida real de este partido Coméntame lo que tu quieras realmente pues la parte de los comentarios está abierta para que tu puedas comentarme lo que tu quieras Ya sea que quieras saber algún video algún tutorial o algo porque como ya lo he dicho yo en videos anteriores por lo mío la informática Así es que señores bueno pues si están mis posibilidades de ayudarte con mucho gusto lo haremos Pero el día de hoy nos vamos a concentrar porque somos demasiado maligos para jugar al FIFA Pero le echamos ganas señores y el objetivo principal es divertirnos y por supuesto para aquellos que están trabajando O traen un celular o X razón Quieren mantenerse informados de como va su equipo favorito Bueno pues aquí les dejamos algunos enlaces que esperemos les puedan servir Y por lo pronto bueno vamos a echarle las ganas para tratar de sacar un resultado agradable Así es que señores sin más ni más vamos a concentrarnos porque quiero hacer sacar unas buenas jugadas Esperemos que el juego se nos dé y ya veremos que pasa bien Con velocidad, vale, está, está Uy, 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 le iba a pasar pero mucho también que fuera a quedar en fuera lugar En fin, lo hecho está hecho y que echarle los kilos para sacar un mejor resultado Uy, uy, bien, qué bien presionamos súper Ah, ese paso incorrecto y bueno pues aquí viene el contragolpe Muy bien posicionados pero creo que en velocidad sí nos pueden hacer gacho Álvarez Ojo que este tiene potencial ¿Será que se mira el gol ahora? Ahí va corriendo por la banda ¡Saucedo! Uy, la quisimos hacer como los grandes y nos andaba dando Pero bueno el resultado no se dio Pero tenemos que seguir intentando así Que ya miramos que más o menos es la técnica con la cual podemos hacer un gol Uy, bien Vámonos, vámonos Uy, uy, señores Me parece que ya estamos errando demasiadas Miren Pues su gas prácticamente tienen que caer en gol sí o sí Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán El otro ángulo Se anima a pegarle en Alpe diem Llega bien para tapar Van a jugar el otro ángulo de Mada El córner que llega al área Jugada que no termina en nada Ya lo rechazaron fuertemente ¡Sau, güey! Ah, señores Simple y sencillamente llegué a la carrera Ni siquiera le presioné en algún botón González Ahí van los pelotos en el área Ahí va, habilitado para definir No puede ser Estamos sacando folgadas de luz como para definir con un méndigo toque Y bueno, las estamos ¿Para qué les digo? Ya habían un resultado Perdieron la pelota Ojo con este pase y ahora Y seguramente lo va a hacer Ah, ese pecado Maravilloso Arquero en este estuvo Está trabajando de super lujo Ya pasó el peligro De super lujo, señores Va la pelota desde el córner a la olla ¿Cuántos córneres hemos llevado? Te dije, Marito, que bajaras el paraguas del taxi Eso es una cosa terrible El clima es un enfanto Mirá, no le vamos a echar la culpa al agua Ni al clima, ni a nada Vamos a ver un buen espectáculo Han regalado la posesión Hay peligro en el pase, ojo Ahí va avanzando con la pelota ¡Ay, ay, ay! Pase bastante peligroso Álvarez Ahí se viene la transición a toda velocidad Están esperando que se abra el espacio ¡Ahí está, ahí está! ¡Lo puede perder delante! Híjole, era un poquito más retrasado Un poquito, cualquier cosa Y estuviéramos cantando ese gol ¡Esto puede terminar en gol! ¡González! ¡Mmm, porterito! La verdad que en tiempos experimentarios Una parada de esta es importantísima Y la jugada que no se concreta Claudio Baeza Lo están presionando en la línea de fondo ¡González! Parece que ha confundido los colores de la camiseta ¡Ah, estaban fuera del lugar por eso me dio! ¡A ver si se ponen de acuerdo! Le dicen que son sus compañeros, por favor García Llegan a sacarle la pelota Pero sigue perdida Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Uh! Según yo nomás iba a definir con un toquecito ¡Si hay alguien que hay que darle un premio el día de hoy! ¡Es para este arquerazo! No, el portero ni respeto es el día de hoy Córner al corazón del área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron No hacen otra cosa que esperar Al contrario Invitándola a que les ataquen Solo ¡Y ahí les pega la pelota! ¡Uy! Y ahí está Miren, la más difícil Creo que fue la que venimos a meter Les clavaron uno Pusieron medio plantel Atrás de la línea de la bocha Y no les garantizó defender bien Ya va a llegar la doña a pedir permiso Porque va a subir la ropa Y a colgar Amarito Creo que de todas las jugadas Que hemos tenido hace junio Los más fáciles El resultado ahí está Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Sigue manejando la pelota Pegadita al pie Mueven la pelota Con mucha tranquilidad Pablo Barrera Claudio Baeza Carlos Guzmán Guzmán Ojo que trae compañía Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Córner cruzado Que llega justo al cráter De ese balón Fui, fu, fu, fu El disparo Que se abre Sin peligro Alguno Déjeme Fernando ¿Dónde tiró este corno? Pablo Barrera A este partido Le están quedando Tres Supera bien la marca No, fue al lugar González Interviene bien Pero la pelota Sigue el juego Según llora fuera del lugar No, no llega No llega Y el paso está mojado Menos Ok, lo vamos a hacer Para que termine Ok señores Pues le vamos a dar Rápidamente A lo que es El segundo tiempo Tratando de aumentar El marcador No quedándonos aquí Porque siempre queremos Cuidar marcadores Pues la verdad Es que nos va Super mal Así es que vamos a tratar De aumentar El marcador Uy La ha dejado La pelota justita El rival No parecía para tanto El árbitro dejó seguir A ver ¿Qué pasó ahí? Por ahora el árbitro Se va a guardar la tarjeta Me parece que está Muy eufórico Este jugador Estamos muy lejos Juega en corto Ah, al final de cuentas Me la quitó Esa pelota ha salido Ahí lateral Jairo González Juan Delgado Ahí va la pelota del área Uy, qué fácil se lo llevó Delgado Acaba de perderse El gol del fuerte Ya vendrá otro Ha tenido una muy buena Primera parte ¿No? Ha sido creo De lo mejor Que le hemos visto En los últimos partidos Falta, sí Y puede ser hasta roja Sí Me equivoqué La verdad Sí La miré de roja Me equivoqué Y bueno Pues son los errores Que estamos cometiendo Ahorita Al inicio De lo que es El segundo tiempo Esperamos que Pues este error No me vaya Influir Demasiado En el resultado final Porque Bueno De por sí No soy bueno Miren 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 Lo que estamos hablando Lo que le estoy diciendo De por sí No soy bueno Y bueno Para mí Sí es una desventaja Muy grande Que no tenga un jugador La verdad Es que Creo que No tengo que Repetírselos O decírselos Porque Claro Ahí está el resultado De lo que Acaba de acontecer Y la pizarra Por ahora 1 a 1 Esa es mala idea Tratando bien Nos solos Contra el mundo Pase Recuperación Del balón Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atentos Que se viene En ocasión Solo le queda El arquero Oportuna intervención Levantando el balón Y se la puse Tiene mucho espacio Para la banda Ahora Se viene la contra Ahí está Levanta la bocha Ahí está Y puede ser Centro pasado Que termina en lateral Uy cuánto nervio Se viene en lateral Pablo Barrera Le queda todavía Media hora El compromiso Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Gran intento Sin el resultado Que esperaban Ambicioso Traslado Ojo Que puede terminar Bien Ahí se viene El cinto Reventaron Para acabar Con cualquier peligro Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando Va la pelota Y parece que va a llegar El topón Ah no Se le pasó Lo achicó Súper bien La verdad que sí Es impresionante Los reflejos De este pedazo De arquero Piernas descansadas Para encarar El partido Ahora Y así le pega La pelota Ahí está el árbitro Diciendo que es lateral Y sigue Con su magia Tocando el balón González Cuidado Que pueden terminar En gol Ahí va Habilitado Para definir Así resuelve El tiro Mandando la pelota Al córner Córner Al corazón Del área Buscando salida Desde su terreno Y bajo presión Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Ahí está Y se adelantan Según vio La paseal del tras Pero bueno Claudio Baeza Y llegó la pelota Y no le costó mucho Buena pelota Entre líneas Hay chance Y estas jugadas Tenemos que definirlas Y en esta jugada Ni fue ni fue Corta bien Esa pelota Se va a escapar Por la línea De Cal Y ahora Lo que se viene Es un saque De arco Vamos Marito A ver la reiteración De una muy buena Jugada defensiva Bueno No nos tiene que sorprender Ni mucho menos Este jugador Es un jugador Muy limpio Y cuando se tira Al suelo Es impasable Bajo la pelota Le queda No es fácil Será que la lluvia Influida Mira ahí Me están Capeando las jugadas Es que tengo que No bien evitarlas Adelante No pues de hecho Creo que Todo el territorio Que está Acudiendo Con los escutados Es bueno Pero arqueo Sin gol Maldito poste Ok 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 no pasa nada Digo al final de cuentas Se ve la falta Que nos hace Ese jugador Que nos expulsaron Muance muance Y el contrario Solamente Tuvo que empujar Estos aficionados No quieren perder El partido Que por ello No sea que no pierden Que no quede Por intentarlo Por lo menos Hermosa asistencia Y peligro Ah miren Hemos cerrado Una infinidad De esas jugadas Que hubiéramos goleado Quedan ocho minutos Por jugarse Regalado el balón Álvarez Álvarez Con algo No está a gusto El técnico visitante Cuando se escape La pelota O en alguna pausa Habrá cambios En cualquier momento Se produce el cambio Ambicioso El traslado Para meter ese balón Entre líneas Álvarez Sí Tengo que caer Estamos haciendo demasiado De eso Para que No metiéramos una Han tardado Pero consiguieron El empate Yo creo que Es merecido Falta poco tiempo Y ahí está La repetición Para un partido Como el que estamos viendo Un gol maravilloso Como este Últimos Últimos minutos Sigue ganando Terreno Con la pelota Muy buena Es entrada Y se hace con la pelota Ahí están buscando El contraataque Muy buen balón A la espalda De la defensa Acaban de evitar El contragolpe Y recuperaron el balón Grompossi Puede ser Atento Que se viene Último minuto Último minuto Señores Y se les notaba Que no se conformaba Con el empate Cae el gol En tiempo De descuento Mario Que festejen Y que tarden Mucho Haciéndolo El partido Se va a terminar Se va a terminar El partido Yo creo que El equipo Tenemos que aguantar Este salido Bien que se lo merecía Este gol Será definitivo En el resultado Del partido Y bueno señores Pues con este resultado Inesperado Me despido En este super encuentro Del equipo Del Pumas Y el equipo Del Necaxa Señores Yo me paso a retirar Pásenla bien Y vemos en la que sigue Adiós Bye